bienvenidos a la clase número 3 hoy vamos a estar viendo pointers and references para comenzar vamos a ver qué es un puntero el puntero habíamos visto en la clase anterior en la clase 2 de types and declarations que es un tipo diferente que tiene ese más más un puntero es una variable donde lo particular es el valor el valor en un puntero una dirección de memoria si cuando nosotros tenemos variables en memoria cada una tiene un identificador está por ejemplo pero a su vez tiene una dirección de memoria que donde está localizado su storage entonces cuando nosotros cambiamos el valor de la variable en realidad estamos yendo a su storage que tiene determinada dirección de memoria y colocando un valor distinto ahí en el caso de los punteros acá fíjense estamos declarando tres punteros distintos se ve por el asterisco que es un puntero y lo que tenemos a la izquierda es el tipo unsigned in en este caso enter en este caso y double en este caso estos son tres variables con su propio id cada una con su dirección de memoria y la dirección de memoria la que apunta en este caso podemos decir que es garbage porque porque al estar inicializando las y no definiendo las de forma explícita van a tener el valor en bits que había en esa memoria en ese momento el puntero por supuesto tiene un tipo un puntero a donde a es algún tipo que nosotros querramos es diferente a un puntero a b donde b es otro tipo distinto de a entonces fíjense en este ejemplo si nosotros con un puntero a un unsigned in queremos guardar en esta variable la dirección de memoria de un unsigned in y acá tenemos un puntero a int y queremos igualarlo esto no va a compilar porque porque este puntero tiene en su storage la dirección de memoria debería tener la dirección de memoria de un unsigned in y en este caso queremos igualar un puntero a int a un puntero a unsigned in como son de distinto tipo esto no compila se nos hace el chequeo de tipos en en compilación y entonces reyecta esta compilación ahora el operador size of que lo vimos en la clase pasada el size of de un unsigned in pointer va a ser igual al size of de cualquier otro tipo de puntero porque porque el size of de un puntero es el espacio en memoria necesario para poder ser capaz de guardar una dirección de memoria entonces una dirección de memoria va a tener el mismo tamaño sin importar lo que estemos apuntando entonces todos los tipos de punteros van a tener el mismo tamaño porque ellos están guardando direcciones de memoria ahora siempre el size of va a ser fijo no de qué va a depender eso del modo de compilación que usemos porque eso se puede configurar en el compilador si queremos compilar en x64 en x86 o en otra arquitectura y de la arquitectura de la computadora en la cual vayamos a ejecutar el programa si entonces por ejemplo en la x86 que puede esta arquitectura puede tener hasta 4 gigas de ram entonces las direcciones de memoria van a ser de 4 bytes en x64 las direcciones de memoria el size of va a ser de 8 bytes entonces esto es importante que lo tengan en cuenta size of de punteros a cualquier tipo va a ser siempre el mismo dentro de la misma ejecución del programa pero eso va a depender de la arquitectura inicialización de punteros fíjense acá variable y con su dirección de memoria donde se le colocó un 2 acá puntero pi 1 con su dirección de memoria donde no se le inicializa esto como dijimos una mala práctica porque este puntero está apuntando a cualquier dirección de memoria desconocida porque es lo que hay en esa memoria en ese momento a un puntero si no vamos a saber la dirección de memoria que va a tener es bueno inicializarlo en null pointer este keyword que vemos acá que es null pointer null pointer es un puntero que está garantizado que va a ser distinto a cualquier dirección de memoria que exista así ya sea dirección de memoria de cualquier variable o de cualquier función las funciones recuerden se guardan en alguna parte de la memoria entonces por lo tanto tiene una dirección de memoria entonces ustedes cuando no vayan a usar un puntero ponga igual en null pointer cuando lo declaren y si después más adelante necesitan cambiar el valor se lo cambian pero no lo dejen con el valor sin inicializar fíjense aquí acá tenemos un puntero a entero que se le iguala a ampersand y por qué no lo igualan ahí derecho bueno porque ahí en realidad es una entero no es un puntero entero para obtener su dirección de memoria lo que va a ser el puntero entero usamos el ampersand el ampersand da la dirección de memoria que tiene y entonces fíjense acá pi3 que tiene su propia dirección de memoria luego de esta asignación va a tener en su estores la dirección de memoria de y que es justamente esta de esta forma hacemos que un puntero puede apuntar a una variable del mismo de su del mismo tipo de puntero también uno puede asignar un puntero del mismo tipo que otro a uno que está creando si que va a pasar acá pi4 que es una variable nueva que estamos creando que es de tipo puntero entero que tiene su propia dirección de memoria de nuevo como siempre va a estar apuntando a lo que apunta pi3 fíjense acá que no va a tener la dirección de memoria de pi3 sino el contenido que tiene dentro entonces ahora pi4 y el puntero pi3 ambos apuntan a la misma dirección de memoria que en este caso equivale a la dirección de memoria de la variable i que creamos al principio entonces podemos asignar la dirección de memoria a un puntero que otro puntero a la que otro puntero está apuntando un ejemplo tenemos la variable i con su dirección de memoria de un 2 un puntero pi1 punto y coma que tiene aquí basura porque no lo inicializamos y queremos hacer esto para que es este operador con este operador el asterisco pi1 ustedes van a lo que están apuntando aquí supongamos que eso apunta a algo de memoria que está acá y a esa memoria la vamos a escribir como si fuese una entera y le vamos a poner un 5 ahora esto va a tener un comportamiento indefinido ¿por qué? porque como esto no está inicializado no sabemos lo que va a haber en la memoria en ese momento por lo tanto si referenciamos una dirección de memoria que pertenece a nuestro programa primero que esto va a ser incorrecto porque vamos a estar tocando memoria que no deberíamos tocar porque es aleatorio lo que vamos a tener acá entonces vamos a estar poniendo un 5 en alguna parte de nuestro programa que vaya a saber de qué forma va a afectar el programa puede estar escribiendo otra variable lo que sea entonces esto va a poner un 5 en la memoria que tengamos en este momento apuntada porque tenemos el asterisco asterisco significa voy al puntero leo la memoria que tengo y voy hacia esa memoria lo otro que puede pasar que sería lo mejor que nos pase porque eso nos haría ver que estamos haciendo algo mal sería que el programa nos explote ¿cuándo nos va a explotar el programa? cuando justo la dirección de memoria que tengamos acá por lo que había en la memoria cuando se creó P1 no pertenezca a nuestro proceso si no pertenece a nuestro proceso el programa va a explotar porque el sistema operativo va a proteger contra ese tipo de comportamientos entonces vamos a querer escribir memoria que no es nuestra y ponerle un 5 eso va a explotar por eso es que dice que tiene un comportamiento indefinido porque depende absolutamente de qué memoria estemos apuntando para saber cómo se va a comportar el programa aquí fíjense en este caso se crea P2 puntero y entero que es el igual a null pointer ¿qué pasa si nosotros queremos escribir null pointer? ahí no es comportamiento indefinido ahí va a crashar siempre lo cual es bueno no nos gustan los comportamientos indefinidos porque los comportamientos indefinidos en determinadas situaciones pasa una cosa y en otras determinadas situaciones pasa otra lo bueno es que siempre pase lo mismo entonces lo bueno de inicializar las cosas a nulo es que si se están referenciando y se le quiere cambiar el valor lo cual está mal el programa no va a explotar nos va a dar un feedback directo de lo que está pasando y nosotros debayando nos vamos a dar cuenta rápido que el puntero está nulo fíjense en este caso que es el caso correcto creamos P3 que tiene su dirección de memoria haciendo igual a ampersand i como i es un entero el ampersand nos va a dar su dirección de memoria y se la va a colocar en P3 luego haciendo asterisco P3 lo que termina pasando es con P3 vamos hasta acá con el asterisco vamos hasta la dirección de memoria apuntada igual 45 se cambia lo que tenía i que era un 2 al 45 entonces esto es correcto si nosotros imprimimos el valor de i el valor de i va a haber cambiado efectivamente a través de un puntero apuntamos a una variable de su mismo tipo y le cambiamos el valor ahí se empieza a ver el poder que tienen estos muchachos los punteros y también por supuesto podemos crear variables de tipo entero si la igualamos a i íbamos a obtener el 2 en este caso y si hacemos asterisco P3 que P3 está apuntando ahí vamos a obtener lo mismo esto sirve tanto para lectura como para escritura ¿qué pasa acá? hace i2 que es una variable nueva que tiene su dirección de memoria aparte la iguala a que vamos hasta P3 que está en esta dirección de memoria referenciamos con el asterisco su contenido que es este vamos hasta su contenido y obtenemos el valor entonces esto equivaldría a ser int i2 igual a 2 porque es lo que había en esa memoria apuntada por P3 en ese momento entonces podemos usar el puntero para leer el valor de la memoria a la que está apuntando empecemos con un ejemplo paso a paso así vemos lo que pasa primero creamos variable i con su dirección de memoria y tiene basura porque no estamos inicializándola i igual a 12 se cambia su valor en el storage por 12 se crea una variable P de tipo puntero entero con su propia dirección de memoria y tiene lo que hay en la memoria en ese momento porque no se la inicializó cambia su valor porque ahora hacemos que este puntero apunte a la dirección de memoria con el ampersand recuerden de la variable i con el asterisco P vamos a lo apuntado y hacemos que cambie su valor porque estamos igualándolo algo a derecha cambiamos el valor de lo apuntado por P a 8 y justo lo apuntado por P era i así que i por supuesto también cambia creamos un puntero Q puntero entero lo igualamos a P Q tiene su propia dirección de memoria al igualarlo a P termina teniendo en su storage lo mismo a lo que apunta a P ambos apuntan a la misma variable que es i cuando hacemos asterisco Q igual a 10 estamos con Q vamos aquí a esta dirección de memoria con el asterisco leemos esto y se va hasta acá entonces queremos cambiarlo apuntado por Q que es i que justamente es lo mismo a lo que apunta a P por un 10 entonces por un puntero cambie también lo que otro apunta y ambos apuntan a la misma variable que fue cambiada ahora coloco los dos en null pointer y fíjense como cambian sus storages en memoria ejemplo 2 de nuevo variable i dirección de memoria que se le asign esa variable y garbage porque no está inicializada análogo al anterior se cambia el valor de i a 12 se crea un puntero con su dirección de memoria que va a tener una dirección aleatoria va a apuntar esa dirección aleatoria porque es lo que tenía en la memoria cuando se la creó cambiamos lo apuntado por P ahora P cambiamos el contenido apuntado por P a 8 ahora empieza lo que queríamos mostrar en este ejemplo fíjense que acá tenemos un puntero a puntero a entero se pueden anidar los punteros las veces que querramos ¿qué es un puntero un puntero entero? Q va a tener la dirección de memoria de qué? de una variable que de tiempo puntero entero entonces fíjense acá la particularidad Q va a tener su propia dirección de memoria ahora tiene que apuntar a un puntero entero si nosotros esto lo sacamos y lo igualamos a P está mal porque P no es un puntero puntero entero es un puntero entero entonces ¿qué necesitamos? la dirección de memoria de un puntero entero entonces ampersand P nos da la dirección de memoria de P que es un in pointer entonces esto es como si nos devolviese un puntero puntero entero fíjense acá que Q tiene en su storage la dirección de memoria de P que es el puntero entero al que vamos a apuntar acá hay una doble de referenciación con Q nos vamos hasta acá que tiene esta dirección de memoria con el primer asterisco vamos a lo apuntado que es P con el segundo asterisco vamos a lo apuntado por P que es esto y con igual a 1 cambiamos el contenido de este por 1 fíjense que hay una doble indirección ¿no? Q P Y ¿sí? luego creamos un puntero ese que lo igualamos a null pointer y hacemos que el valor apuntado por Q sea igual a S fíjense esta particularidad empezamos S tiene su storage en memoria se lo iguala a null pointer tiene null pointer ahora con Q vamos hasta acá que tiene esta dirección de memoria con el asterisco nos vamos a lo apuntado que es P y con el igual cambiamos el valor de lo apuntado null pointer entonces acá no estamos cambiando el valor de I porque no hicimos una una de referenciación más sino una menos entonces con la primera nos vamos acá con la segunda no íbamos acá en este caso hicimos una sola o sea que estamos acá qué tipo de valores acepta esto como estamos apuntando un puntero entero entonces se aceptan punteros enteros null pointer es un puntero universal digamos se puede usar con cualquier tipo de puntero entonces esta asignación es válida y luego por ejemplo podemos cambiar el valor de lo apuntado por Q por la dirección de memoria de un puntero entero como S es un puntero entero el ampersand nos da puntero entero que nos termina dando su dirección de memoria por lo tanto eso es lo que se coloca en el storage de la variable Q si hacemos Q igual a null pointer lo mismo Q es un puntero a un tipo como es un puntero a un tipo se puede igual a null pointer sin importar si ese tipo es A, B double o in pointer o double pointer o lo que sea también funciona porque Q es un puntero aritmética de punteros este es un tema interesante y es importante que lo comprendan a fondo porque así van a entender bien como trabajan los punteros creamos un arreglo lo vimos en la clase 1 variable C tiene 8 elementos con estos índices de C0 a C7 el contenido que ponemos en memoria es de 0 a 7 respectivamente es de tipo short y ahí hemos visto que bueno esto depende de la arquitectura pero en la gran mayoría de los casos el short el short int vale 2 bytes creamos un puntero P de tipo short pointer y apuntamos al elemento 0 con C con C de 0 nos devuelve el elemento 0 pero nosotros no podemos igualarlo a esto solo porque esto nos devuelve un short con el ampersand nos devuelve la dirección de memoria de ese short entonces fíjense la variable P tiene su propia dirección de memoria y dentro de su storage va a tener la dirección de memoria a la que estamos apuntando que es la del primer elemento cuando hacemos más más P que se incrementa el puntero en 1 uno podría pensar bueno si el puntero está apuntando una dirección de memoria entonces cuando le sumo 1 le va a apuntar al byte siguiente porque nuestras unidades de trabajo son bytes bueno eso no es así cuando uno le suma 1 a un puntero o le hace un incremento ese incremento equivale a deslizarse en memoria el size of del tipo al que estamos apuntando como P es un puntero short entonces hacer más más P significa que vamos a ir la dirección de memoria en la que estamos más la cantidad de bytes que ocupa el tipo al que estamos apuntando un short entonces por eso es que P ahora nos apunta al short siguiente y no al byte siguiente si apuntase al byte siguiente nos estaría apuntando al byte 2 del short que está en C0 lo cual no es tampoco lo que queremos por eso recuerden incrementar un puntero en n unidades significa que vas a ir n por el size of del tipo del puntero bytes en adelante lo mismo acá si hacemos ahora que P que está apuntando a C1 le hacemos más igual a 2 esto es lo mismo que ir en memoria el size of de dos shorts que es a lo que estamos apuntando por eso terminamos en el en el C3 del arreglo lo mismo acá hacer P igual a P más 4 vamos a terminar yendo al último elemento del arreglo por la misma regla que mencioné en las slides anteriores y también con punteros la aritmética funciona tanto con suma como con resta con restes analog nada más que es en el sentido contrario acá a la dirección de memoria le va a restar la cantidad de bytes que tengamos acá multiplicado por el size of de el tipo que ese puntero apunte por eso se va el size of de 7 shorts y por eso terminamos apuntando al primero de nuevo bien pregunta recuerden ya lo mencioné en la presentación anterior pongan pausa en el video piensen en el ejercicio y después vean la respuesta así aprenden y ejercitan arreglo de 8 elementos de 0 a 7 P acá está apuntando como vimos en la slide anterior al primero Q es un puntero short va a apuntar a la dirección de memoria de P que es un puntero a short más 7 o sea que se va 7 por size of del short bytes más adelante termina apuntando al último Q fíjense acá como cambia cambiaron sus storages en memoria la pregunta es size igual a Q menos P que me da que número obtengo yo acá size es un tipo que ahora lo vamos a explicar en la slide siguiente es un tipo entero que número me alberga size luego de hacer esta resta lo que terminamos teniendo es 7 por size of un short ¿por qué? porque uno esperaría bueno está apuntando el elemento 7 este al 0 bueno Q menos P me tiene que dar 7 no la resta de punteros del mismo tipo da la cantidad de bytes de distancia que hay entre ellos entonces ¿cuántos bytes de distancia hay entre C7 y C0 que es donde apunta Q y P respectivamente? bueno hay 7 shorts porque tenemos que viajar 2 bytes 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 lo cual nos da 7 por size of the short que es lo que va a terminar teniendo el size adentro si queremos saber los números de elementos de distancia de lo que estamos bueno es esto que nos da en bytes le damos un contexto los dividimos por el size of the short y eso nos da ¿qué cosa? nos da 7 ¿si? ahora para hablarles un poco del size T el size T es un tipo es flotante es entero es otra cosa es entero es un tipo entero bueno pero ¿por qué no uso un ensignedint? ¿por qué no uso un short? bueno porque el size of del size T es igual al size of de un puntero ¿si? sin importar la arquitectura en la que estén ¿qué nos garantiza eso? que si ustedes restan 2 punteros lo cual eso te da la cantidad de bytes el size T tenga el tamaño suficiente para albergarlos ya habíamos visto en la clase pasada algo de esto supónganse que ustedes tienen 2 punteros que están muy lejanos los restan y le dan una cantidad de bytes sumamente gigantes que no puede ser guardada ni en un short ni en un unsigned short ni en un unsigned int supongamos ¿cuál va a ser el problema con eso? el problema con eso es que si ustedes quieren albergar esa resta en ese número van a tener un problema porque van a estar truncando el resultado porque el número que puede albergar un unsigned int la cantidad de número es mucho menor de la que puede albergar un size T en una arquitectura de x64 por ejemplo donde el tamaño de un size T son 8 bytes entonces lo bueno que siempre que trabajemos con aritmética de punteros ya sea para guardar este tipo de operaciones usemos el tipo size T porque nos garantiza el compilador que el size O de un size T va a ser siempre igual al size O de un puntero entonces vamos a poder albergar todos los valores cuando restamos entre punteros si es porque haya quedado claro bueno constness en punteros este muchacho este muchacho que bastante hemos idolatrado en la slide pasada const también puede ser usado en punteros ¿cómo funciona? bueno anteponiendo el const en el tipo fíjense acá que al hacer más más P fuimos al elemento siguiente en la memoria ahora pero si es const ¿por qué lo pudimos hacer? porque en realidad const acá es el contenido los tipos lean los de derecha a izquierda siempre para ubicarse P es un puntero a un short constante entonces el puntero no es constante por lo tanto a lo que apunta P se lo puede cambiar a lo que no se puede cambiar va a ser al contenido de lo apuntado viendo esa pregunta bueno adelanté el resultado en la slide pasada pero entonces ¿esto sería correcto? no vamos a tener un error de compilación ¿por qué? porque con P vamos acá con el asterisco nos vamos hasta acá y queremos modificarlo por un 10 pero P apunta a un short que es constante entonces por su contrato por lo que P nos promete no puede modificar el contenido apuntado por lo tanto como el contenido es constante no podemos cambiarle el valor esto es totalmente equivalente recuerden que los tipos se leen de derecha y izquierda P es un puntero o un const short poner el const acá o el const acá es lo mismo el resultado es igual lo que no vamos a poder modificar es el contenido apuntado por lo tanto vamos a tener un error de compilación igual en este caso ahora veamos este caso estamos apuntando al elemento 0 de nuevo pero P ¿qué tipo es? P es un const pointer ¿a qué? a un short entonces si queremos hacer esto que va a incrementar directamente lo apuntado por P ¿eso va a funcionar? eso no va a funcionar ¿por qué? de nuevo ¿por qué P es un const pointer? como es un const pointer la dirección de memoria que alberga en su storage una vez que se le inicializó no puede cambiar entonces como ya sabemos que el preincremento lo que hace es ir hacia el contenido que tiene la variable incrementarlo y luego devolverlo el paso de incrementar no es lícito porque el puntero es constante entonces nos da el error de compilación ahora ¿qué pasa si hacemos esto? con P vamos hasta aquí a esta dirección de memoria con el asterisco vamos hasta aquí y lo igualamos a 10 fíjense que esto funcionó ¿por qué funcionó? porque el contenido no es constante entonces lo apuntado se puede el contenido de lo apuntado se puede modificar pero no lo que el puntero apunta entonces esto por eso es lícito si queremos que tanto el contenido como lo el contenido de lo apuntado como lo apuntado por el puntero sea constante es decir que no lo podemos modificar una vez que lo inicializamos tenemos que poner el const en ambos lados entonces acá fíjense como lo leemos P es un const pointer ¿a qué tipo? a un short que es const entonces no puedo modificar ni lo que apunta P ni el contenido apuntado ejercicio ahora fíjense fíjense estas cinco líneas y piensen cuáles son correctas y cuáles no son correctas bien vamos a ir paso a paso para ir viendo por qué son correctas algunas y otras no acá creamos una variable de tipo c de tipo const igual a 2 la estamos inicializando esto compila acá hacemos que P1 que es un const pointer a un short constante apunte a la dirección de memoria de C como C es un short constante ampersand C nos va a devolver un pointer a un short constante podemos apuntar a eso no estamos violando el contrato porque acá nosotros decimos P1 yo soy un puntero que no te va a cambiar el contenido y C es una variable a la que no le podemos cambiar el contenido entonces podemos apuntar a ella acá P2 hace lo mismo fíjense que la diferencia de P2 es que lo apuntado no puede cambiar una vez que se lo inicializo en P1 y en P2 sí pero acá tampoco se viola el contrato porque P2 dice yo soy un puntero que va a apuntar a un short constante es decir no lo voy a cambiar y C es un short constante es decir que no puede ser cambiado por lo tanto esta operación se puede realizar en estas dos están los problemas se está violando justamente el contrato acá tenemos que en un caso el puntero es constante y en otro no pero lo apuntado en ninguno de los dos casos es constante entonces vamos a estar violando el contrato de C que nos dice que C es un short constante es decir que no puede ser cambiado yo a través de estos punteros si me dejase el compilador hacer esto puedo cambiar el contenido entonces eso estaría mal sería básicamente un engaño del programador no tendría sentido entonces en la regla de compilación hace que esto no compile otra pregunta ¿cuáles de las siguientes líneas no debería compilar? veamos paso a paso acá se crea un entero A igual a 2 correcto acá B es un puntero entero A es un entero entonces el Ampersand de A nos da un puntero entero correcto acá C es un puntero que no es constante a un int const B es un puntero a un int que no es const bueno acá no estamos violando el contrato de hecho lo que estaríamos haciendo sería reforzarlo porque B dice yo puedo apuntar un entero y modificarlo y C dice bueno yo quiero tu misma dirección de memoria nada más que a mí me interesa únicamente leerlo porque yo no lo voy a modificar acá no se viola el contrato sino que se lo refuerza acá tenemos un problema B igual a C yo no puedo ahora hacer que B que es un puntero a un entero que él lo va a poder modificar pueda tener la dirección de memoria de una variable que es un puntero a un entero no modificable porque acá sí se estaría violando el contrato si esta designación se permitiese y acá lo nuevo de nuevo es lo mismo D tiene el mismo contrato que C D es un puntero a un entero constante C es un puntero a un entero constante mismo tipo se pueden igualar entonces fíjense esto un puntero entero puede ser implícitamente convertido a un puntero a un entero constante porque reforzaría el contrato pero no hay una conversión implícita ya vamos a ver por qué dice implícito porque hay formas de evitar esto de poder hacerlo forzosamente no hay una conversión implícita de un entero que es constante a uno que no lo es bien pregunta ¿dónde están apuntando P1 y P2? Arreglo es el mismo de shorts de 8 elementos con estas inicializaciones P1 es igual a Lampersand del elemento número 0 y P2 es igual a C ¿dónde apuntan P1 y P2 y por supuesto si esto compila o no? ambos están apuntando al elemento número 0 la duda que nos va a quedar creo que a todos si prestaron atención en la slide anterior esta les quedó bastante claro que está bien ahora ¿por qué esta está bien? porque un arreglo C es un arreglo de shorts que es un bloque en memoria contiguo que tiene esta cantidad de shorts seguidos es un arreglo los arreglos pueden ser implícitamente convertidos apunteros sin castear sin hacer casting que es básicamente cambiar o reinterpretar lo que se está apuntando ya lo vamos a ver más adelante convertir ¿qué pasa? esto es aceptado ¿y a qué equivale esto? equivale a que el puntero a short que tiene que ser del mismo tipo del arreglo por supuesto si no lo compilaría porque tenemos tipos distintos esto equivale a que P2 va a terminar apuntando al primer elemento en el arreglo es decir a esto sería exactamente análogo hacerlo ¿cuáles de las siguientes líneas no deberían compilar? la pregunta estas dos vamos por partes ambos arreglos enteros con 54 igual a vacío esto va a inicializar todos los elementos en cero a es un arreglo de tipo entero x es un puntero de tipo entero acá vimos en la slide anterior el arreglo puede ser implícitamente convertido a un puntero entero x va a apuntar al primer elemento de a acá tenemos la misma situación la única diferencia es que y decide por en su declaración que lo apuntado no puede cambiar a lo que y va a apuntar entonces y es un const pointer un enter lo igualamos a se hace exactamente la misma conversión que acá y tanto x como y apuntan al primer elemento de a b igual a x y b igual a y acá estamos tratando de hacer el proceso inverso de convertir un puntero a entero a un arreglo entero esto no se puede o un puntero constante a un entero a un arreglo a enteros de 54 elementos tampoco se puede la vuelta no existe además si lo piensan no tiene sentido pero la ida que la conversión válida si lo tiene y es lícita referencias tópico importante y a veces confuso las referencias fueron introducidas en c++ de c ya vienen los punteros las referencias tienen comportamientos parecidos a los punteros en cierta medida ya vamos a ver las diferencias que hay son como los punteros pero en lugar de apuntar una variable se refieren a es como si tuviésemos un alias se refieren a que a una variable que ya ha sido creada entonces por ejemplo UI que es un entero unsigned lo igualamos a 10 tiene su storage RUI es una referencia fíjense como se declara con asterisco en los punteros sin poner nada es un tipo común con el ampersand luego de la declaración del tipo es una referencia a un entero unsigned y lo igualamos a UI y ustedes podrían pensar bueno se olvidó acá Nicolás de poner el storage en memoria no las referencias necesariamente no tienen storage en memoria si no es como el puntero que tiene su propio storage como su propia dirección de memoria donde se guarda la variable con las referencias no pasa eso las referencias no necesariamente lo tienen ojo va a depender como lo implemente el compilador pero en general no tienen storage en memoria porque justamente son un alias son una forma diferente de referirse a otra variable que si tiene un storage en memoria otro identificador y un valor cuando modificamos el valor fíjense acá que estamos haciendo RUI igual a 25 cuando modificamos el valor de una referencia en realidad estamos modificando el contenido referido si por esa referencia entonces cuando ponemos un 25 no modificamos ninguna storage de la referencia sino que estamos modificando el storage referido que es el de UI que está en esta dirección de memoria y este es su storage entonces modificamos esto ahora recuerden con los punteros cuando ustedes hacían esto con los punteros apuntaban algo distinto en la referencia como vimos en la slide anterior cambiamos el contenido referido en la referencia cuando pedimos el ampersand de la referencia no nos da la dirección de memoria de la referencia porque la referencia no tiene storage lo que nos da es la dirección de memoria del contenido referido que vendría a ser la dirección de memoria de UI entonces por eso hacer ampersand RUI nos va a dar 0xAA que es la dirección de memoria de este entero si pedimos el sizeof de RUI que es una referencia no nos va a dar como el sizeof de un puntero la cantidad de bytes que necesitamos para guardar una dirección de memoria sino que nos va a dar el sizeof del tipo de la variable referida por la referencia entonces nos da el sizeof del unsigned int ahora veamos un poco las diferencias entre los punteros y las referencias tenemos F1 y F2 que son de tipo flotante los dos y fíjense que tienen los mismos valores en los dos programas estos que van en paralelo tenemos acá P que lo declaramos y no le damos ningún valor de inicialización y la referencia R que hacemos lo mismo ya ahí tenemos el primer problema vimos que esto es una mala práctica pero compila lo que vamos a terminar apuntando es lo que hay en el storage de memoria cuando se le asignó a esa variable P en cambio en este caso la referencia nos va a dar un error de compilación porque la referencia cuando se declara tiene que ser inicializada al contenido que se va a referir si se deja esto el programa no compila supongamos ahora que P va a apuntar a F1 y que R se va a referir a F1 cuando modificamos el puntero recuerden con P vamos a la dirección de memoria de P con el asterisco lo apuntado F y ahí modificamos por 10 entonces F1 va a valer 10 si hacemos R igual a 10 eso directamente como es un alias está modificando F1 directamente entonces F1 acá también va a valer 10 ahora si hacemos P igual a ampersand F2 lo que eso hace es como F2 es un flotante el ampersand nos da un puntero flotante nos da su dirección de memoria ahora P el puntero a float está apuntando a F2 y esto también es lícito pero no va a ser lo que ustedes esperan que hagan quizás R ahora no se va a referir a F2 fíjense P va a apuntar a la dirección de memoria de F2 como dijimos anteriormente pero R no se va a referir a F2 ahora sino que R que es un alias de F1 va a cambiar su contenido que era un 10 hasta acá por lo que tenga F2 adentro es decir el 2.0 F si R está cambiando el valor de F1 al valor de F2 las referencias no pueden cambiar a lo que se refieren entonces cuando una referencia se crea se tiene que referir sí o sí a algo y durante toda su vida se va a referir siempre al mismo contenido no es como los punteros que puede cambiar lo apuntado si el puntero no es const sizeof de P y sizeof de R ¿cuál es la diferencia? que el sizeof de P va a ser igual al sizeof de su tipo de puntero que es flotante que va a ser igual para todos los punteros basado en la arquitectura en la que estemos compilando y o corriendo y el sizeof de R nos va a dar igual al sizeof del contenido referido por R que en este caso es F1 que es un flotante entonces nos da el sizeof del float ampersand P y ampersand R ¿qué nos dan estos dos? ampersand P nos da la dirección de memoria de P que va a ser la dirección de memoria del puntero que tiene su propio storage donde guarda el contenido donde guarda lo apuntado que en este caso es la dirección de memoria de F2 que a su vez tiene su propia dirección de memoria porque tiene su propio storage ampersand R como R es un alias nos da la dirección de memoria de lo referido que es la dirección de memoria de F1 del flotante F1 que tiene su propio storage en memoria P igual a null pointer y R igual a null pointer ¿qué pasa en este caso? P va a estar apuntando a null pointer porque esto es válido pero esto no es válido porque las referencias primero no son punteros y segundos no pueden ser nulas ¿sí? entonces acá está tratando fíjense de asignar null pointer a un flotante a ver ¿esto puede funcionar en algún caso? sí si nuestra referencia se estuviese refiriendo a un puntero si R fuese una referencia a un puntero float y sí porque en realidad estamos cambiando no los referidos sino el valor del contenido referido que vendría a ser el valor de un puntero a float entonces en ese caso sí pero las referencias no pueden ser nulas sino que su contenido si es un puntero sí se lo puede igualar a null bien veamos ahora el const cast el const cast puede agregar o remover la propiedad de const a una variable esta es la pinta este es el nombre entre los picos ponemos el tipo de destino y b va a ser la variable origen fíjense que acá no hay valor porque un número acá o un valor sería un literal eso no se puede agregarlo o removerle const ¿por qué? porque no tiene un storage en memoria es un literal es un valor entonces acá sí o sí tiene que ser una variable fíjense el const cast float f igual a 1.0f acá tenemos esta variable que es un puntero o un float constante al hacer esto está reforzando el contrato está diciendo a pesar que f es modificable porque no es const yo no le quiero modificar y acá como tenemos un puntero a float si nosotros hiciéramos pf igual a pfc esto nos daría un error de compilación porque estaríamos debilitando el contrato si queremos remover el const por la razón que sea usamos el const cast queremos convertir ¿qué cosa? pfc que es una variable de tipo puntero a float const a un puntero a float removiendo el const esto funciona y compila le va a remover el const y nosotros vamos a poder justamente violar el contrato y a través de esta variable poder modificar el contenido en este caso fíjense no es necesario fíjense que acá pf es un puntero un flotante que no es constante y queremos hacer que podamos apuntar con un puntero un float que si lo es esto funciona sí pero es totalmente redundante ¿por qué? porque acá como estamos reforzando el contrato nos deja hacer este casteo el lenguaje o sea castear o convertir de un puntero a un tipo que no es constante a un puntero del mismo tipo pero constante el const cast acá funciona pero es innecesario veamos ahora la respuesta de lo anterior esto es suficiente si le sacamos el const y lo igualamos con esto ya es suficiente no tenemos que hacer otra cosa más bien el reinterpret cast reinterpret cast es un casteo que convierte cualquier tipo de puntero a cualquier tipo de puntero destino sin ningún tipo de chequeo tiene esta pinta entre picos ponemos el tipo de destino y de nuevo va una variable ahora no hace ningún tipo de chequeo uno puede pensar esto es peligroso si pero tiene sus grandes usos e importantes usos vamos a ver algunos ejemplos el primero fíjense acá flotante apunto ese flotante con un puntero hago un reinterpret cast de float pointer a in pointer para poder apuntar con un puntero entero esto compila es lícito entonces la memoria el storage de memoria que pertenece a un float que lo estábamos apuntando como pf ahora lo vamos a reinterpretar como si tuviésemos allá ahí como si tuviésemos allí un entero acá lo mismo tenemos un entero y igual a 1123 un puntero a ese entero vamos a reinterpretar como que este puntero pf va a apuntar a ese mismo dirección de memoria pero va a contemplar que ahí tenemos va a pensar que ahí tenemos un float va a reinterpretarlo como si estuviésemos apuntando a un float entonces esto funciona estamos haciendo un cast de in pointer una variable de tipo in pointer a un float pointer por lo cual esto compile y funciona ahora para dar un ejemplo los comportamientos que esto puede tener vamos a empezar con esto tenemos una variable i que tiene su tipo entero sin por lo tanto acepta valores negativos la igualamos a 1 y como es una entera vamos a hacer de cuenta que el size of de ese entero como les va a pasar en la mayoría de los programas que ustedes hagan van a ser 4 bytes entonces cada uno de estos equivale a un byte fíjense que cada uno de estos tiene 8 bits si entonces si igualamos in igual a 1 pone el bit menos significativo en 1 vamos a hacer de cuenta que en esta arquitectura el bit menos significativo está acá entonces esto cambia todo este contenido nada más poniendo un bit en 1 acá al final ahora lo que creamos es un s que es un puntero short fíjense que aquí y es una variable de tipo entero ampersand y nos va a dar un puntero entero es decir su dirección de memoria esto como es un puntero entero lo podemos reinterpret castear con el reinterpret cast a un puntero short entonces ese va a terminar apuntando acá ahora recuerden que ese es un puntero short y un short tiene 2 bytes o sea cuando nosotros modifiquemos ese vamos a estar modificando estos 2 bytes si en la arquitectura que nosotros estamos usando las cosas en memoria se guardan de esta manera por lo cual dependiendo de la arquitectura podrían cambiar entonces si al hacer esta operación estamos en realidad apuntando acá si hacemos asterisco s estamos yendo a s a lo apuntado y lo estamos cambiando por un 1 ahora como este 1 va a ser puesto en lo que es un short que ocupa 2 bytes va a poner un 1 en el bit menos significativo del short que va a ser este 1 no este porque el short modifica 2 bytes entonces pone el 1 acá por lo tanto el número total ya nos cambió si hacemos más más s esto lo que hace es incrementar la dirección de memoria de s en cantidad de bytes que va a equivaler al size of un short entonces ahora terminamos apuntando acá no estamos yendo dos bytes más adelante si hacemos esto estamos yendo a s con el asterisco al contenido apuntado y como le estamos poniendo un 2 estamos sobre escribiendo los dos bytes inmediatos a donde apunta s por eso este contenido cambió de tener el 1 acá en el bit menos significativo a tener 1 0 que representa el 2 para los signed shorts entonces el número total volvió a cambiar boy pointer ¿qué es un boy pointer? fíjense acá el entero igual a 1 j es un puntero entero ampersand y nos da un puntero entero hasta acá todo ilícito boy pointer b igual a j y acá hacemos reinterpret cast de el boy pointer a cualquier otro tipo de puntero que querramos fíjense que acá no hace falta hacer casteo cualquier tipo de puntero puede ser convertido a void eso es derecho es implícito para convertir void a cualquier otro tipo hay que hacer un reinterpret cast ¿qué es el boy pointer? ahí hemos visto que void es un tipo que no tiene tipo en realidad bueno un boy pointer es un tipo genérico de puntero puede estar apuntando cualquier tipo podemos castear de cualquier tipo de puntero a void pointer de forma implícita como pueden ver en la tercera línea pero para castear a un boy pointer de cualquier otro tipo de puntero que no sea void pointer por supuesto necesitamos el reinterpret en la cuarta línea como habíamos mencionado veamos ahora qué ejemplos de estos son correctos para en el video acá leanlos cada uno porque son cuatro están cargados de líneas leanlos y en el slide siguiente vamos a ver la respuesta el primero es correcto const float point const float f estamos apuntando con un puntero que es a float const no viola el contrato está bien ahora fíjense que como pf es un puntero a float const nosotros no podemos igualarlo directamente un puntero a un double const porque son distintos tipos entonces necesitamos el reinterpreted cast como está hecho acá bien veamos acá f float pf un puntero float correcto a un puntero float lo estamos casteando con un reinterpreted cast a un in pointer esto funciona si el problema está en esta asignación no podemos convertir directamente el in pointer resultante del reinterpreted cast al double pointer entonces esto no es lícito veamos acá f float constante pf puntero float constante que apunta f correcto ahora pf no se puede igualar a pd directamente porque es un puntero un double que es constante y este es un puntero un float que es constante hacemos reinterpreted cast pero fíjense que en este reinterpreted cast se está sacando el constness del puntero si entonces donde falla esto en la igualación no falla en el reinterpreted cast porque esto ya no funciona en los reinterpreted cast ustedes no pueden remover o agregar el const al tipo de puntero que quieren castear eso necesitan hacerlo con el const cast con el reinterpreted cast pueden hacer que apunte a un tipo distinto pero no sacar o poner el const y este último es correcto fíjense f pf que apunta que es un puntero a float y apunta f se hace cast de float pointer a in pointer y queremos igualarlo a esto con un pi que es un puntero entero lícito y es el otro que es correcto estos dos son correctos estos dos no bueno ahora veamos un ejemplo de forward declaration fíjense acá tenemos person.h vamos a hacer de cuenta por supuesto que en los .h están las include guards que vimos en la clase 1 y también está el include de la string y acá el del cout vamos a obviar eso por una cuestión de por una cuestión de espacio tenemos la estructura una string con el nombre y con la edad .h únicamente y functions.h incluye person.h acá tiene un puntero y una referencia en este método en su cpp imprime el nombre e imprime la edad ahora fíjense lo siguiente functions.h cuando esto sea copi-pasteado un cpp fíjense que a esta altura cuando el compilador vaya compilando línea por línea acá no necesita ni saber la data interna de person ni tampoco su tamaño no se pide el size of en ningún lado entonces lo único que le interesaría saber al compilador o lo único mejor dicho que sería suficiente es saber que person existe ¿si? en cambio functions.h .cpp si necesita saber la data interna de person porque fíjense acá está el nombre y acá está la edad necesita poder acceder a esa data saber de qué tipo es su size of su tamaño etc. entonces ¿qué podemos hacer? lo siguiente podemos cambiar y en lugar de incluir el person.h en functions.h lo incluimos en functions.cpp que es donde lo necesitamos y en functions.h podemos simplemente declarar struct person cuando el compilador pegue esto acá y empiece a compilar este cpp va a ver acá hay una declaración de person acá tenemos un puntero y una referencia de person que está declarado listo será cuestión de linker resolver alguna referencia si es que la necesitan y en functions.cpp como se incluye person.h se incluye su definición tenemos que print name y print age van a ser compiladas correctamente porque van a tener referencia a su data interna la van a conocer porque está definida anteriormente entonces de esta forma no hace falta que incluyamos person en functions.h y si en el cpp que es donde se necesita conocer su tamaño y o acceder a la data interna la pregunta es bueno si todo muy lindo se entendió para que sirve esto bueno esto puede minimizar drásticamente tiempos de compilación porque supongamos que en person.h se agregue un campo el apellido supongamos de la persona bueno todos los cpp que incluyen ese punto h van a tener que ser recompilados porque hubo un cambio pero además si person.h estuviese en este punto h además todos los cpp que incluyen a functions.h también van a tener que ser recompilados entonces imagínense si ustedes tienen 20 archivos en los que pueden hacer forward declaration versus tener los header files de esos 20 archivos donde en lugar de hacer la forward declaration ustedes hacen el include todo cpp extra además de esos 20 archivos van a ser recompilados el tiempo de compilación se puede minimizar veamos un ejemplo ahora se hace lo mismo nada más que el parámetro se pasa por valor en lugar de por puntero o por referencia la pregunta es ¿esto compila? ¿es correcto? la respuesta es sí porque cuando esto se copia y se pegue por el include de functions.h este código al ser procesado por el compilador no necesita acá conocer el tamaño ni acceder a data interna de person entonces también podemos hacer forward declaration aquí ahora veamos este ejemplo la misma estructura en lugar de incluir el h de person aquí hacemos la forward declaration en el functions.h tenemos esta función que toma una referencia y que está definida ¿esto es correcto o no? la respuesta es no porque cuando en un cpp se incluya functions.h y se empiece a compilar esto se va a ver que acá hay una definición más allá de que podemos tener un problema de doble definición no es el problema no es el asunto acá a tratar pero cuando se vea esto se va a ver declarado person sí entonces esto va a ser correcto pero se va a querer acceder a una variable interna y no se conoce quién es person hasta este momento entonces va a haber un error de compilación porque no se sabe la data interna de person bueno hemos llegado al final de la clase vamos a ver ahora algunos coding guidelines el primero es no dejar punteros sin inicializar inicializanos a null pointer pero no dejen data sin inicializar porque eso va a tener la basura que tenga la memoria en ese momento segundo siempre usen aserciones para chequear que los punteros no sean nulos antes de usarlos siempre usen esas aserciones para chequear que los punteros no sean nulos antes de usarlos ¿por qué? porque recuerden si ustedes referencian un puntero nulo la aplicación crashea siempre usen referencias en lugar de puntero de ser posible ¿por qué? porque primero no deben chequear por null pointer y segundo van a estar seguros que si el puntero fue borrado y no fue igualado a null pointer por ejemplo no van a estar referenciando memoria que no deberían por supuesto si necesitan iterar un contenedor y tienen que usarlo en una función van a necesitar pasarle punteros porque si no no van a poder usar la aritmética del puntero para iterarlo pero si no siempre usan referencias y siempre que quieran usar referencias o punteros fíjense si pueden hacer const el contenido apuntado como el cambio de dirección de memoria de lo apuntado también eviten el const cast a más no poder y el reinterpreted cast a menos que sean estrictamente necesarios ¿por qué? porque comúnmente si usted tiene que hacer un const cast ahí hay un error de diseño y piensen cuál es el problema y bueno si necesitan usar un reinterpreted cast asegúrense que sea porque si o si lo necesitan por ejemplo cuando necesitan leer paquetes que le vienen a una red y tienen que cambiar ese chunk de bytes que les vienen al tipo que les diga por ejemplo el header del paquete transmitido y por último siempre usen forward declaration de ser posible eso va a minimizar los tiempos de compilación porque cuando ustedes cambien algo en algún punto H se va a únicamente recuerden que se recompilan todos los CPPs en donde ese punto H es incluido entonces si esos puntos H encima son incluidos en otros puntos H se van a recompilar todos los puntos H que se han incluido por el segundo archivo así que tengan en cuenta eso bueno llegamos al final de la clase 3 que Dios los bendiga los esperamos en la clase número 4